Tener a Mirta Legrán, me pregunto a él, ¿no? Yo antes no me picaba, ¿sabes? Que antes no le daba importancia al rating. Y bueno, pero por eso... Hace unos años apenas que empecé a dar... Porque a veces el rating en la televisión, y depende de qué programa, me ha tocado la ficción y toca los programas en vivo más que la ficción. Sí. Empezás a perder el eje. ¿Qué haces? Empezás a perder el eje de lo que tenés que hacer, porque te empezás a oscurecer. Porque la idea es toda una cultura de los medios, porque es así, porque uno lo tiene... Pero la gente, ¿cómo sabe? Porque además pasó algo que hace 30 años no ha pasado. O sea, vos te subís a un colectivo, a un taxi, o a un actor, o a un remiso, o lo que fuere. Perdiste ayer, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso es verdad. La gente te tortura. Te ganó fulano. Perdiste ayer. Perdiste ayer, ¿no? Yo creo que más la novela. No, pero... Entonces es algo nuevo, nuevo no hace 20 años que está, que también pasa, y nos pasa a los actores. A mí me ha tocado estar en los elencos. Nosotros los actores, todos los que trabajamos en televisión, vivimos mucho de la sensibilidad y de los estados de ánimo. Entonces, un mal texto, mal redactado, me trae un actor al set por el piso. Entonces, y eso también es el rating. Y yo, como productor, muchas veces, primero también lo sufro yo, porque quiero ganar, pero también para transmitir, digo, tranquilo, 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 que perder por cuatro puntos no es la muerte de nadie, porque hay mucha gente que te ve en el espacio que tenés y te va muy bien y haces un buen programa. ¿Y dónde está toda esa gente que te lo que te dice, te veo, me encanta? El otro le va mucho mejor. Pero esto es un escritorio giratorio, Mirta. Yo ahora que no estoy atravesando un gran momento con mis ficciones... ¿Ahora no? No, bueno, no. En los últimos dos años a mí me fue mal. No encontré... ¿Por qué crees que te fue mal? Porque me habré equivocado en las historias. Tienes producciones costosas. Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Siempre hago la autocrítica. Algo me equivoqué. El elenco divino era buenísima en la reconstrucción. No, no, estaba muy bien. El elenco divino, los actores. Uno generalmente a los actores siempre le da lo mejor. El actor cuando... ¿Por qué eres a los actores? Sí, obvio. ¿Cómo no? Claro, yo los adoro. Yo los adoro a los actores. Yo soy actor. Yo soy un animal. Qué lindo que digas. Es que yo soy un animal. Sí, que se le nota. ¿Eh? Se te nota. Sí, sí. Yo soy un animal que estoy con ellos. ¿Y por qué te dicen chueco? No sé por qué. No, son de... Es una construcción mediática. No, porque soy chueco. Es una fake. Soy chueco.